Primero quiero enviarle un saludo y un abrazo a todos los colombianos y latinoamericanos en este momento a solo dos días de que el Acuerdo del Paz tal como era no fue aprobado en el referéndum convocado por el gobierno. Es suficiente un mes de tiempo entre la firma del acuerdo y la convocatoria a las elecciones. ¿Qué rol juegan los medios concentrados de comunicación tanto en Colombia como en Latinoamérica, asociados a familias latifundistas, a corporaciones? ¿Qué papel tenemos los medios alternativos, las organizaciones sociales, los ciudadanos para compartir información profunda, precisa y progresista en relación al Acuerdo del Paz y a temas tan importantes como la justicia transicional? Creo que ahora hay un desafío importante en seguir brindando información y en seguir escuchando a todas las voces. Hay muchos que se preguntan cuál es el plan B o qué pasará ahora. Es importante recordar que un proceso de paz es, por sobre todas las cosas, un proceso profundo de construcción de una nueva legitimidad política, de un nuevo nosotros político. En este sentido tenemos que tener una mirada de largo plazo y estar comprometidos con ir más allá de nuestros intereses y de nuestros valores o creencias personales o grupales para crear una paz verdadera y duradera en Colombia. Es un proceso de transformación cultural que no sucederá en un mes, en un año o en tres años. Tenemos que estar trabajando juntos con una visión a futuro de muy largo plazo. Por otro lado, quería compartir una preocupación que tenemos muchos latinoamericanos, que es el avance de los grupos conservadores y de derecha en la región, tanto en Colombia como en otros países, por ejemplo Brasil y Argentina. Incluso grupos evangelistas que tienen miedo a ciertas ideas progresistas y muchos partidos políticos que agitan el miedo al socialismo y al chavismo para poder avanzar con sus ideas que no necesariamente siempre tienen que ver con la democracia, con una seguridad ciudadana y con los derechos humanos. Creo que en este sentido todos tenemos que actuar con mucha más inteligencia, con mucha más profundidad para que los derechos humanos y las ideas progresistas sigan avanzando en Latinoamérica y sean los pilares de nuestras sociedades basadas en una paz inclusiva y duradera y en la dignidad de todos. Creo que tenemos que tener esperanzas. Viene un proceso intenso de mucho diálogo. Por suerte todas las partes están comprometidas, así que también nosotros debemos comprometernos y confiar en que la paz está cerca y será el resultado de este camino.